Como ustedes saben, acaba de terminar la reunión de gabinete, una reunión en la que hemos dedicado una parte de ella a hacer una evaluación de la situación que se ha vivido en estos últimos días en Bolivia, pero particularmente los hechos del fin de semana y, en especial, toda la jornada de ayer. Como ustedes conocen, nosotros tenemos un estrecho vínculo con toda la nación y el pueblo boliviano. Tenemos, además, una importante comunidad de origen boliviano que vive y trabaja entre nosotros. Por lo tanto, este es un tema al que le asignamos especialísima importancia por el vínculo que tenemos siempre nosotros con Bolivia y por lo que esto significa para la estabilidad de nuestra región. Creo que ustedes han visto las comunicaciones que ha ido emitiendo la Cancillería, que hemos seguido todas las alternativas, siempre enfatizando la importancia de preservar el mecanismo y las estructuras constitucionales que tiene prevista la Constitución de Bolivia. Y hemos abogado para que todos los hechos que están transcurriendo se desarrollen con ponderación, madurez, que se preserve el diálogo y la solución de forma pacífica de esta crisis institucional que vive en este momento la nación boliviana. No podemos sino marcar que el momento que estamos viviendo es realmente un momento con una gran fluidez política donde dentro de esta fluidez hay hechos precedentes que de algún modo crearon condiciones para la protesta social que se ha registrado por diferentes sectores de la opinión pública boliviana. Pero nos parece sumamente importante que quede claro que nosotros enfatizamos que son los propios bolivianos a través de los mecanismos institucionales que prevé la Constitución y otras disposiciones de la vida de Bolivia los que van a permitir resolver esta cuestión. Tiene que haber en las fuerzas políticas, como en todas partes del mundo, prudencia, ponderación y evitar el ejercicio en este momento de extremo, por lo cual condenamos realmente con toda firmeza y claridad la violencia que se ha ejercido contra algunas propiedades, en particularmente lo que sucedió en quienes atacaron el domicilio en Cochabamba del expresidente Morales, la quema de la vivienda del rector de una de las universidades de Bolivia. Creemos que eso tiene que estar claramente puesto de lado y que las instituciones que tienen a su cargo el orden y el control de la seguridad de todos los bolivianos deben ejercer ese rol que les compete. Yo sé que en el día de ayer hubo muchísimas versiones de todo tipo sobre distintas circunstancias que involucraban, en particular, al expresidente Evo Morales. Para que dejara esto puesto de lado, nosotros en ningún momento hemos recibido ningún pedido de asilo, sea en nuestra misión diplomática o territorial por parte de Evo Morales. Tampoco hubo pedidos de sobrevuelo ni nada que en algún momento de la tarde se especuló también con mucha intensidad que se dirigía a nuestro país. Nuestra misión diplomática, nuestra red consular en Bolivia, forma parte de una tradición que tiene el Estado argentino, como la tenemos muchos otros países latinoamericanos, de que cuando alguien solicita resguardarse para obtener protección porque teme por su vida, nosotros inmediatamente recibimos y después se determina la condición en la que permanece con nosotros. Esto me parece oportuno aclarar que no ha habido un pedido de asilo por parte del presidente Morales o del expresidente Morales ni en nuestra embajada ni tampoco en territorio argentino. Todavía la situación de Bolivia pasa por un impas donde la renuncia del expresidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, dado que este es el límite de la transferencia que establece la última Constitución boliviana, lleva a que sea la Asamblea Legislativa la que deba decidir quien asume interinamente y esto va realmente recién a ocurrir durante el día de mañana en una convocatoria que se ha hecho para la Asamblea Legislativa, que es muy importante que pueda tener lugar porque esto asegura lo que a nosotros nos parece el paso correcto que es el desarrollo con los mecanismos constitucionales previstos. Corresponde ahora a la Asamblea de la República decidir en conjunto quién de entre ellos o otro ciudadano que ellos pudieran encontrar sería quien asumiría interinamente para convocar en el plazo de 90 días a un acto eleccionario que es lo que prevé la Constitución. Argentina desde el mismo momento de la realización de las elecciones del 20 de octubre fue muy clara que era en el marco de elecciones y particularmente con la realización de una segunda vuelta lo que iba a aclarar el panorama político y por lo tanto continuamos enfatizando que el llamado a elecciones es muy importante y que las instituciones de Bolivia cumplan con el rol que a cada una de ellas compete en el caso de las Fuerzas Armadas, que no haya una intervención que no la ha habido a este momento, como todos ustedes conocen, las Fuerzas Armadas no han asumido el poder, están simplemente haciendo algunas medidas de diálogo con distintas fuerzas políticas y esto va a conducir a que mañana pueda estar la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa elija quién va a presidir este hecho, digamos, este gobierno de transición por el periodo de 90 días. Que Bolivia reencuentre el camino de la estabilidad y del orden institucional es realmente el hecho más valioso para los argentinos, que somos un país próximo, que somos un país que tiene además, como les dije al inicio, una población que trabaja entre nosotros de origen boliviano, contribuye a la estabilidad de toda nuestra región. Creo que este es el panorama inicial, creo que es importante que recordemos que en el subtracto de todo esto hemos tenido todo un periodo que se inicia en el 2016 con el referéndum que la población se manifiesta en contra de un nuevo mandato del presidente Morales, que luego ha dado vuelta con una decisión del Supremo Tribunal o de la Corte Suprema de Bolivia, el propio hecho electoral que fue valorado ya en el inicio por los observadores extranjeros como que había situaciones irregulares y de fraude que fueron comprobadas después con la auditoría, pero que fueron remarcadas desde un inicio por parte de los observadores, de la empresa que el propio Tribunal Electoral había contratado por algunas apariciones de actas que habían puesto en juicio la transparencia de todo el proceso electoral. Y esto suscitó toda la inquietud social que se fue manifestando, increyendo a lo largo particularmente de la última semana con una protesta popular que llevó a que el día sábado hubiera estos contactos que tenía el presidente Morales con distintos sectores como la Confederación Obrera Boliviana, algunos sectores representativos de pueblos indígenas, con todos ellos y finalmente su diálogo con las Fuerzas Armadas ante un escenario donde teníamos toda la policía de distintos lugares acuartelada y las Fuerzas Armadas que habían dicho nosotros no vamos a salir a la calle para enfrentar a nuestros propios compatriotas y poder causarles daño en esta situación. Esto, de algún modo, y su diálogo con el alto mando, entiendo que están entre los elementos tenidos en cuenta para él presentar su renuncia, lo que hizo en conjunto con el vicepresidente García Linera y ya había renunciado previamente el presidente de la Cámara de Diputados, así como varios de los ministros que integraban su gabinete y luego la presidenta del Senado. Argentina lo que quiere es que Bolivia pueda recuperar el orden y la vida institucional. Y siendo así, estamos atentos al desarrollo de los acontecimientos para lograr que nada de esto altere este proceso que lleva a una convocatoria de elecciones por parte de una autoridad transitoria. Y estoy ahora a disposición de ustedes para responder las preguntas. Buenos días, Ministro. Marcelo De Leo, Radio La Red. Usted habla de una crisis institucional y habla de recuperar el orden. Lo que se vive en Bolivia es un golpe de Estado del siglo XXI, es algún tipo de golpe de Estado. ¿Hay una acefalía en Bolivia en este momento? ¿Con quién habla la Cancillería Argentina como autoridad en Bolivia? Y por último, preguntarle, ¿qué le dice usted a los bolivianos que viven en Argentina? Bueno, empecemos por el final. A los bolivianos que viven en Argentina, obviamente, el deseo de que, primero que nada, se recupere la paz social en Bolivia, porque ellos, me imagino, pueden estar preocupados por sus propios familiares. De que Argentina va a ayudar en todo lo que esté a su alcance para lograr una paz y un ordenamiento institucional que les dé seguridad a quienes están fuera del país respecto de la situación de quienes permanecen dentro de Bolivia. Es obvio que hay en este momento una suerte de vacío institucional, porque hasta que se reúna la Asamblea Legislativa, que está convocada para mañana, y donde dirigentes políticos como expresidentes han hecho el llamamiento a que todos los legisladores participen y no se sientan atemorizados de participar de este acto, tenemos un vacío de quién es la principal autoridad de referencia. Es obvio que los parlamentarios electos mantienen su mandato, son ellos en quienes está depositada la voluntad del pueblo boliviano y entre ellos tienen que decidir quién los va a representar, llamemos así, como primera voz o primera autoridad y decidir cómo va a ser ese periodo de transición. Como lo dije al inicio, en este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Creemos que es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia y no asumir ni tener un rol más protagónico que el que le marcan las leyes de Bolivia. Esta frase suya de un golpe institucional o un golpe de tipo del siglo XXI, digamos, tenemos en mente cuando hablamos de un golpe de Estado lo que hemos conocido de toda la vida latinoamericana, particularmente en la última parte del siglo XX, y creo que ninguno de los gobiernos ni de los pueblos de la región quieren reeditar un mecanismo que tuvo trágicas consecuencias para toda nuestra nación. Y por eso, eso lo tenemos no solo condenado, sino que apartado de nuestra historia. Pero creemos que Bolivia tiene los mecanismos de su vida política y de su vida institucional para encontrar una solución entre todos los bolivianos a través de sus cuerpos de representantes para decidir cómo convocan una elección que permita transparentar y legitimar la verdadera voluntad del pueblo boliviano que en el último acto eleccionario quedó cuestionada por los mecanismos con que se llevó adelante el cómputo electoral. Canciller, buen día. Gonzalo Asís de Tene. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Le pregunto técnicamente si usted puede explicar esto, digamos, bien en llano, porque hoy todos los medios de la región amanecen diciendo que por presión de las Fuerzas Armadas y que por presión de la policía Evo Morales renuncia. La pregunta es, en el marco de un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas, la policía, cualquier fuerza de seguridad tiene atribuciones para poder, insisto con esta palabra con la que hoy amanecen todos los medios de la región, de presionar a un presidente a renunciar. Y la segunda es si ustedes como gobierno estaban, a ver, satisfechos con la decisión de Evo Morales de ayer a la mañana de convocar a elecciones nuevamente. A ver, como usted se imagina, Gonzalo, no he estado dentro de la cocina de esos días, o del día de sábado y el de ayer, dentro de Bolivia, como para decir cómo fue el ejercicio del diálogo que mantuvo el entonces presidente Morales con los representantes, sea de la policía, sea de las Fuerzas Armadas. La policía estaba autoacuartelada en los lugares claves y neurálgicos como no queriendo reprimir o controlar el orden dentro de un clima de protesta social por el hecho de que había, por un lado, un acto que se cuestionaba, los resultados del acto eleccionario y proclamarlo vencedor a Evo Morales y otro sector que quería respaldar algunas decisiones del presidente Morales. Las Fuerzas Armadas mantuvieron diálogo, tal como lo hizo la Confederación Obrera Boliviana, que pidió que se apartara para generar las condiciones de paz social, algunos movimientos indígenas que también se manifestaron en igual sentido. Yo imagino que el presidente en las consultas habrá valorado si tenía o no el respaldo de aquello que en un momento de situación de tensión o de inestabilidad es el elemento imprescindible para saber cuánto controla del poder para seguir aplicando sus gobiernos, las medidas que quería llevar adelante. Habrá hecho una valoración que dice no cuento con el respaldo que estoy necesitando. Al mismo tiempo, creo que tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas del Orden o de Seguridad tienen que mantenerse dentro del rol que le establecen las leyes dentro de cada uno de nuestros países. Eso es imprescindible para el buen ejercicio de una vida en democracia. Entonces el respeto de esto, tanto por quien ejerce el gobierno como por quienes detentan esa responsabilidad, es absoluto para el funcionamiento de la democracia. A ver, nosotros desde el día 1, con respecto al resultado del 20 de octubre, entendimos primero que nada que debía realizarse la segunda vuelta. Si las irregularidades detectadas por la OEA se confirmaban en la auditoría. La auditoría determinó que en realidad había habido falencias graves en el proceso electoral y en el cómputo que no era hacer ya la segunda vuelta, sino convocar a elecciones nuevamente. Y nosotros obviamente entendemos siempre que las elecciones es la mejor forma de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y de cualquier pueblo, que es el ejercicio como lo acaban de hacer los argentinos, hace dos semanas. ¿Cómo le va, Canciller? Silvia Mercado de Infobae. Dos preguntas. Una, si se ha comunicado con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, si sabe los pasos que va a dar o los pronunciamientos que va a dar la OEA a partir de esta nueva situación, es decir, a partir de la presentación de la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Lineras. Y luego, si hay posibilidad todavía de que haya un pronunciamiento conjunto entre el presidente saliente y el presidente electo en relación a la situación de Bolivia. Gracias. Con respecto al diálogo con el secretario general de la OEA, obviamente, en la semana anterior, en algún momento, yo he dialogado con Luis Almagro sobre el trabajo que venía haciendo la misión de observación electoral y la auditoría. Todavía no estaban los resultados definitivos, ni siquiera las primeras conclusiones preliminares, pero que obviamente trabajaban con mucha atención sobre ese tema, que era un elemento importante, porque, como usted recuerda, nosotros inmediatamente después del acto eleccionario dijimos que era importante que la OEA y su misión electoral se pronunciase sobre las irregularidades. No es un diálogo de este momento sobre qué es lo que está haciendo ahora la OEA. Hoy hubo un pedido hecho el día viernes por la delegación de Brasil para tener una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, que son los representantes acreditados, o sea, los embajadores que conforman la representación de todos nuestros países en la OEA, pero era para analizar la evolución de la situación boliviana en el acontecer que tenía la semana pasada. Entiendo que Colombia también, durante el día viernes o el sábado a la mañana, adhirió que esta reunión pudiera tener lugar. Es para tener lugar en la mañana de hoy. Están tratando de ver si esto ya es reunión del Consejo Permanente, porque algunos países están sugiriendo que se esperen unas 24, 48 horas más para tener un mejor panorama de la evolución y dar un pronunciamiento por parte de la OEA. Respecto a esta situación, creo que como ustedes todos conocen, el presidente Macri recibió un llamado del presidente electo, han dialogado sobre un tema que a todos los argentinos nos tiene que preocupar, inquietar, y la búsqueda de una solución, y en ese diálogo intercambiaron algunas ideas respecto de cómo está la situación en Bolivia. Buenos días, ministro. Karina López, de Radio de la Ciudad, acá. Perdón, no te veía. Estoy de frente. Buen día. No, consultarle porque en las redes sociales el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que la renuncia también tenía que ver con que no se dieran más episodios de violencia, y después de la renuncia hubo incendios, hubo saqueos, hubo toma de medios públicos. Entonces, consultarle si no fue insuficiente la declaración hecha por Cancillería y si puede haber más episodios de violencia, esto de que avance el diálogo, no puede terminar con mayor violencia en las calles de Bolivia, y en ese sentido, qué medidas puede llegar a tomar el gobierno argentino. Gracias. Nosotros ayer hicimos dos declaraciones que ambas apuntan en el mismo sentido, que prevalezca las condiciones de diálogo, que prevalezca el respeto estricto a los mecanismos constitucionales y a la vida institucional que Bolivia tiene fijada para sí a través de su constitución. Estas fueron las dos declaraciones que hicimos, claramente una cerca del mediodía y otra en horas de la tarde, en un cuadro de situación que está en permanente cambio. Lo que es nítido para nosotros es la condena de toda violencia que se ejerza de un lado o del otro, o de seguidores de uno o seguidores de otro que produzcan los daños a los bienes públicos, al equipamiento de transporte, a la casa del expresidente Morales, a la de un rector de una universidad. Eso no tiene que ocurrir, y es la condena más clara por parte del gobierno argentino. Y sobre todo, el énfasis de nuestra parte de que cada una de las instituciones o las estructuras del poder en Bolivia cumpla con el rol que le asigna la Constitución. Ministro, para el cronista comercial, Martín Torino, permítame hacerle algunas preguntas, por favor. Por un lado... Vamos de a una. Sí. Por lo que lo escucho, entiendo que para el gobierno hubo fraude el 20 de octubre, según los resultados. Entonces, consideran que Evo Morales había perdido legitimidad. Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué rol va a tomar el gobierno después de la asamblea que se reúne en Bolivia? Si van a oficializar, si van a aceptar la presidencia transitoria, si van a reconocer, sería la pregunta. Por otro lado, si no avanzan los parlamentarios de Bolivia, ¿el gobierno está pensando en aplicar la Carta Democrática de la OEA? Si es una posibilidad. Y después... Paremos en las tres preguntas allí. La última, la última. No, paremos en las tres preguntas y después tenemos más. Lo primero de todo, creo que es importante. Nosotros, desde el día que tuvieron lugar las elecciones, como lo acabo de comentar, ni bien se produjo la interrupción del conteo que duró prácticamente 20, 22 horas, con el apartamiento de la compañía que el propio Supremo Tribunal Electoral había contratado para hacer el conteo preliminar, expresamos que era muy importante que los resultados se alcanzaran en total transparencia. Dado que había inquietud, tanto por la misión de observación electoral de la OEA como por observadores internacionales, se insistió, tanto ante las autoridades bolivianas como ante la propia OEA, que debía haber un escrutinio transparente, que requirió, obviamente, el recuento de actas. Y en este proceso, que ha durado ya desde el 20 de octubre para acá, los hallazgos hechos por la misión de auditoría electoral detectan que hubo graves irregularidades y mecanismos de fraude que determinaron, no que ya se llamara a una segunda vuelta electoral, a un balotaje, llamemos así, sino que se convocara un nuevo acto eleccionario, lo que en principio fue reconocido por el propio presidente Morales cuando dijo que había que llamar a un nuevo acto eleccionario y además recambiar o recomponer la composición del tribunal electoral. Fuera de esto, seguimos en el día a día, estamos esperando que actúen los mecanismos que prevé la Constitución y la Asamblea Legislativa tenga la capacidad de decidir si elige de entre ellos una nueva autoridad para convocar a elecciones en el plazo de 90 días. Y hasta ahí vamos a llegar y después tomaremos los cursos que pudiera ser en función de otras situaciones que pudieran surgir, donde vuelvo a repetir, lo que no tiene que ocurrir es que alguien asuma por fuera de su rol que le asigna la ley de Bolivia un papel que no le corresponde. La situación de la frontera. ¿La situación? De la frontera con Bolivia. A ver, nosotros tenemos a todos nuestros cónsules en los puntos que son poblaciones limítrofes, alertados, están trabajando normalmente, tratando de estar atentos al acontecer de la región o de alguna situación de inseguridad que alguien pueda estar viviendo. No registramos en este momento alguna cuestión predominante en alguna otra, más allá de la inquietud que hay en un momento como el que vive Bolivia. Vuelvo a decirle, vayamos al mecanismo que compete, que es dejemos operar a la Asamblea Legislativa, que tendrá que elegir uno de entre ellos para hacer un periodo de transición. Si esto no ocurriera, ahí volvemos a hablar. Sí, buen día. ¿Qué tal, Canciller? ¿Cómo le va? Le quiero consultar por las declaraciones de Federico Storani, Vicepresidente Segundo de la Unión Cívica Radical, que planteó fuertes discrepancias con el gobierno por el comunicado que emitió anoche la Cancillería respecto a que según él fue lavado y sin compromiso. Y también por otro lado le quiero consultar respecto a esta situación de que las Fuerzas Armadas le pidan la renuncia a un presidente con mandato constitucional vigente, en el caso de Evo Morales es hasta enero. Si cree que eso realmente no es un golpe de Estado, ¿qué rótulo se le debe poner? ¿Cómo se llama diplomáticamente esta situación? Irregular de por sí en la que un ejército, una Fuerza Armada le dice o le sugiere a un presidente que debe irse. Y le consulto si hubiera sido Macri o algún aliado de Macri, el mandatario involucró, si realmente cree usted que no hubiera sido distinta a su posición. Bueno, respecto de lo primero que usted menciona, una de las virtudes que tiene el gobierno de Cambiemos y que lo integran los diferentes componentes que están dentro de la alianza de Juntos por el Cambio es respetar las diferentes versiones o las ideas que cada uno promueve. Forma parte del debate, somos una coalición que tiene en su espectro distintas vertientes de pensamiento político y una de ellas puede expresarse con total libertad con respecto a esto y eso es algo para valorar significativamente. Yo creo que las Fuerzas Armadas en cualquier país de la región y en cualquier parte del mundo deben cumplir con el rol que les corresponde. son habitualmente una de las estructuras del Estado y tienen que acotarse a cumplir con su rol. Vuelvo a decirle, como le comenté a su colega, no estuve dentro de la interna boliviana como para conocer el grado de efectiva presión que se ejerció o no sobre el presidente Morales para determinar que él entendiera que tenía que presentar su renuncia. Última pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Simplemente cortito completando la pregunta del colega, si no es una condición suficiente que las Fuerzas Armadas no respondan al presidente para hablar de un golpe de Estado y en todo caso, si esa es la diferencia por ahí que hay con Chile, que también hay muchas protestas, pero ahí las Fuerzas Armadas sí responden al presidente. Bueno, me parece una cuestión realmente importante que valora la significación y el peso que tiene la democracia en Chile, donde después de las experiencias que vivió muy traumáticas Chile en el pasado, en estos 30 años de democracia, el rol institucional claramente de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que son los carabineros de Chile. En el caso de Bolivia, creo que habrá que hacer una posterior y una evaluación si han cumplido con lo que la ley de Bolivia le establecía como corresponde. A ver, frente al hecho en sí, como ustedes han visto, las Fuerzas Armadas no han asumido en este momento el poder y por eso nosotros, de algún modo, no nos cabe a nosotros exigir, pero tenemos todo el esfuerzo puesto en el diálogo político para que cumplan con el rol que les cabe y permitan esta transición que por la realización de un acto eleccionario permita validar la voluntad del pueblo boliviano.